Hola, soy Luigi del Mejor Estilo de Vida y hoy os quiero hablar acerca de la paradoja de abrazar ideas contradictorias. Somos espíritu y ego y no podemos renunciar a ninguno de ellos. La mente humana es muy dualista, lo ve todo bajo una mente de blanco o negro. Rara vez se da cuenta de que la situación es más compleja y de que la verdad normalmente se halla en el terreno gris. Por una parte tenemos al hippie que fuma marihuana y está en la naturaleza, hace yoga, medita, vive el presente y te dice de que el mundo proveerá, de que tienes que tomártelo tranquilo, vive el momento, relájate, mira el atardecer, qué bonito, siente la brisa rozándote la piel. Y todo eso está muy bien. De hecho, cuando he alterado mi estado de conciencia con el uso de psicodélicos, te das cuenta de que hay un poder, una fuente o Dios, como quieras llamarlo, que lo maneja absolutamente todo. Tú piensas de que tú has conseguido llevar adelante, sacar adelante ese proyecto empresarial, pero no piensas, no amplias el contexto y no piensas cómo conseguiste ese deseo y esa motivación. ¿Cómo es que te levantabas cada día motivado a trabajar sobre tu proyecto? Por otra parte, también tenemos al ejecutivo de Wall Street, que es un hardcore del crecimiento personal, trabaja un montón de horas, tomas drogas cognitivas y lo ve todo de números por todas partes, ¿vale? Para él, el dinero, la riqueza, la fama, el reconocimiento, eso es lo importante. Y eso es otro extremo. A lo largo de mi vida yo he jugado con ambos extremos. Y mis amigos, mi círculo social íntimo también lo ha hecho. Mi mejor amigo Frank, por ejemplo, hubo una fase en su vida en donde el tesoro espiritual se manifestó muy intensamente y se fue hacia un extremo. Decidió abandonar el mundo material, ingresar en un monasterio y dedicarse de lleno a la búsqueda de Dios. Se pasó cuatro años practicando el celibato, realizaba caseres en el monasterio, pero también durante todo el día se recitaba al mismo un mantra, hablaba muy poco y centraba toda esa energía en la búsqueda espiritual. Incluso cortó con el contacto familiar, bajo la idea de que su familia eran apegos y para la realización de Dios tenía que renunciar a esos apegos. Hasta que un buen día, pasados los cuatro años, esa burbuja apetó. Frank se fue de un extremo a otro. Pasó de una dieta vegetariana a una dieta en donde se zampaba una ternera cada día, cada puto día. Cuando fue, ingresó al mundo material, empezó a centrarse en alcanzar su libertad financiera, a trabajar sobre su proyecto online. Y el día de hoy para mí ha caído presa del crecimiento personal hardcore que tan de moda está en el mundo anglosajón, que predica que tienes que trabajar un montón de horas, que Bill Gates y Jeff Bezos nunca se tomaron un día libre y que tú tampoco lo deberías hacer, que deberías recortar horas de sueño y tomar drogas cognitivas para rendir al máximo, al máximo, ¿vale? En ese paradigma, una vez, Frank se mostró muy reticente de en sacar una hora de su tiempo para acompañarme al aeropuerto, ¿vale? Luego, más adelante, se dio cuenta de su error. Pero al día de hoy, me doy cuenta de que Frank es aún presa de este pensamiento. Veo que cuando nuestro círculo social se reúne, que a él le cuesta dejarse ir, le cuesta disfrutar del momento, porque está pensando constantemente en lo que tiene que hacer para llevar su vida al siguiente nivel. Como diría Tony Robbins. En sus momentos de relax, también, él no quiere ver una película, él no quiere youtubear, él quiere leer un libro. Incluso quiere desconectar leyendo un libro, una novela, una autobiografía de una persona que logró impactar al mundo, como Nelson Mandela o Steve Jobs, ¿sabes? Entonces, en ningún momento quiere alejarse y vivir el momento. Y eso es muy importante también. Esa es una necesidad de tu espíritu. El caso es que no puedes renunciar ni a tu ego ni a tu espíritu. Hubo una fase en mi vida, cuando hice la ayahuasca en Colombia, con una chavada que intentó que me indoctrinó con su ideología y me dijo que tenía que dejar de estar con varias mujeres y practicar el serigato, que eventualmente me llegaría mi alma gemela. Entonces, estuve así ocho meses y no me vino ni alma gemela ni nada. Cada día lo pasaba fatal, estaba depresionado, porque mi cuerpo me pedía el contacto con la energía femenina. A mí, la energía femenina a explorar distintas formas, distintas energías, es algo que me alimenta físicamente y espiritualmente. Es algo que me alegra el espíritu, me proporciona ese soplo de aire fresco. Y yo lo necesito, y no puedo renunciar a eso. Lo he intentado renunciar varias veces a lo largo de mi vida y no he podido. Entonces, eventualmente, esa burbuja en la que yo estaba metida, en el que estaba olvidándome por completo del ego, me pasó factura y petó. Petó. Por otra parte, también en Tailandia viví por y para mi ego. Lo único que estaba centrado era en ganar dinero, en follar, y ya está. Me importaba, no me importaban mis relaciones, mis amistades, aunque decía que eran importantes, mis acciones mostraban lo contrario. Y vivía por, y para mí era muy, muy egoísta. Me decía de que no me hacía falta nada ni nadie en el mundo. De que lo único que necesitaba era mis objetivos y cumplir mis metas. Y ya está. Hasta que, eventualmente, también, eso petó. Eso petó. Y me pensaba que podía ser ese lobo solitario. Pero, finalmente, esa burbuja también petó y me di cuenta de que tengo necesidades más profundas. Necesito estar, necesito socializarme con amistades que se preocupan por mí, que yo me preocupo por ellas y que ambos nos ayudemos a crecer mutuamente. Necesito eso en mi vida. Necesito también relaciones, aunque no quiera practicar la monogamia, necesito relaciones con el sexo opuesto más profundas, que no se basen únicamente en follar. Tú te vienes a mi apartamento, follamos y te vas. Necesito también satisfacer esas necesidades del espíritu. Pero tampoco puedo volcarme de lleno, ¿sabes? Por un lado, también está mi ego. Mi ego quiere más dinero. Eso está bien. Mi ego también quiere disfrutar. Mi ego quiere viajar. Mi ego también quiere follar. Y todo eso está muy bien. Pero no puedo renunciar a ninguno, ni a mi espíritu ni a mi ego. Tengo que abrazar a ambos. ¿Vale? No puedes renunciar a tu biología ni a tu espíritu. Y por lo tanto, como no puedes renunciar a ninguno de ellos, también tienes que aceptar esa paradoja, esa contradicción de ideas en tu mente. Porque eventualmente esa contradicción se va a manifestar. Lea el libro del poder de la hora, pero lea a Robert Greene, las 48 leyes del poder, maquiavelismo en estado puro, manipulación en estado puro. Toma la ayahuasca, pero participa en esa orgía también. Lea libros del budismo, pero lee libros también. De Jeff Bezos y Bill Gates y cómo lograron sacar adelante su empresa a base de sudor, esfuerzo, lágrimas y sangre. ¿Vale? Y acepta esa contradicción de ideas. Acepta esa paradoja de ideas en tu vida. Porque tú, amigo mío, eres espíritu y ego y no puedes renunciar ni al uno ni al otro. Espero que os haya gustado este vídeo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!